¡WOW! Hoy comienza Full Match Classic y toca rememorar una pelea que a mí en lo personal me marcó mucho. Revivir la lucha hardcore. Disfrute mucho esa pelea en tu vida. Lucha por los campeonatos en equipos de revolución lucha libre. VIVIR LA LUCHA VIVIR LA LUCHA VIVIR LA LUCHA VIVIR LA LUCHA Existen distintos tipos de lucha. Están las que pasan al olvido y las que te marcan. Estábamos siendo pareja con Coyote contra Macho y Cho. La maestría venía con algunos problemas bastando de Cho anteriores. Montoya se había equivocado un par de veces, me había pegado un sillazo por error. Y puta, la confianza estaba colgando de un hilo. VIVIR LA LUCHA El palo de Kendo. Lo recibí de lleno en la espalda. Me dolió bastante. Las cosas no salen como tu crees siempre. VIVIR LA LUCHA PÚBLICO DE MIERDA VIVIR LA LUCHA Y con el golpe, al finalizar el giro con el golpe, me acuerdo que le levanté la nariz a Macho. Y puta, que fue gratificante porque este hueón me había sacado la cresta, toda la lucha. VIVIR LA LUCHA Después me recuerdo que tenía Montoya. VIVIR LA LUCHA La verdad que traté de salir de ese problema, pero Macho es extremadamente rápido. Subí rápidamente, lo agarré de los pies, lo bajé. Y sin pensarlo mucho, salté de un springboard a la tercera cuerda y me ganasé sobre Macho. Y me tiró en un golpe espina dorsal sobre las tachuelas, pero puta. Qué dolor. Tuve no sé cuántas tachuelas enteró en la espalda y no se me salieron con nada. VIVIR LA LUCHA Cuando logramos repuntar con Montoya y puta, acabamos a Macho y lo tiramos en un bombazo doble en la mesa de alambre de púa. Miro la esquina y recuerdo que en la esquina está la madera con las púas. Uno de cada lado, los dos juntos porque solo ni cagan dos. Y corrimos con este tipo hasta el otro lado del ring donde había una plancha con alambre de púa y lo incrustamos ahí. Perdí el conocimiento por una fracción de segundo. Y al despertar, tenía mi cabeza amarrada en puras púas. Fue gratificante. Y las cosas dan un vuelco en 360. Bueno, el final de la lucha fue catastrófico. Y recuerdo claramente que Montoya se lanzó una plancha de la tercera cuerda. Chop se salió y el hueón me cayó encima. Sin querer queriendo me encontré con un paquete de tubo fluorescente. Y sin pensarlo dos veces. Pero la esquina saltaron a mi cara. Con un tubo fluorescente me dio en la cabeza porque pensó que yo lo ataque y lo anterior había sido un error en realidad que lo pasé a llegar. Porque así se hace. Hola, hola, hola. Bienvenido a Fullmatch Classic. Mi nombre es Osvaldo Fuentes y estoy acompañado por Pepe Díaz. Hola, Pepe. Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz e encantado de volver a mi casa que es Revolución Lucha Libre después de tanto tiempo. Iba a decir tantos años, pero en realidad es tanto tiempo. Y por supuesto, encantado de estar acá contra ti Osvaldo. Así que de mi parte le doy la bienvenida a esto que se llama Fullmatch Classic de Revolución Lucha Libre. Así es, Pepe. Te cuento esta pelea. Esta lucha fue en el club chocolate. Esto fue en Intocables. Fue el 15 de octubre del 2017 donde se enfrentaban los cabrones Macho y Funky Chop versus la maestría Coyote y Montoya. El 2017 ha pasado tiempo y acá entonces vemos a Macho y Funky Chop. Ahí está, por supuesto, Funky Chop con su humor diferente, con su humor despreciable enfrentándose al público. Y Macho con la envergadura física que puede marcar, por cierto, la diferencia en este combate. Oye, ahí veo a alguien. Conozco a alguien ahí, mira. Lo conozco. El público. Sí, muchas caras conocidas. Y Funky Chop echándose todo el público al bolsillo. Recuerdo un par de veces que nos tiró agua. Tuvimos problemas también cuando transmitíamos. Tuvimos que cambiar hasta los camaroras porque le dieran amenazas. Uf, qué tiempos hay. Y bueno, Macho también no lo hace nada mal como un cabrón más. Como un malvado, como un truán. Realmente, y sí, esto no es solamente de ahora, no es solamente de esa época. Podemos remontarnos muchos años atrás, donde los cabrones dictaban sus propias leyes y se comportaban como ellos querían. Ahora, y lo vemos, no ha cambiado absolutamente nada, en absoluto. No importa cuándo le haces esto, ¿eh? Efectivamente. Y ahora, se vienen los campeones en pareja. La maestría, Coyote y Montoya. Efectivamente, dos que han marcado escuela, que han hecho escuela, mejor dicho. Ahora, y en este combate que estamos viendo, gracias a Full Match Classic, eran campeones en pareja de revolución y lucha libre. Estamos hablando de Coyote y Montoya, que ya llevan cerca de 20 años en la actualidad, siendo maestros y siendo grandes exponentes de la lucha libre nacional. Ah, loco, ¿eh? Sí, así es, ¿eh? Justos campeones. ¡Oye, mira, cuidado! Y de momento, porque... Van de inmediato, nomás, a luchar. Nada de presentación, ni nada. A la lucha inmediatamente. No envían las cuerdas a Macho. Bueno, y doble. Patada al pecho, Macho. Se trata de... Defender Macho, pero le llevan un doble lazo al cuello. Lo mandan afuera el Reinside, nomás. Y ahora, Funky Chop golpeando a uno, golpeando a otro. Qué manera. Hay que hacer un buen juego, Funky Chop, ¿eh? Claro, ahí con un pimponeo en el centro del ring. Los traicionó en primera instancia. Un ataque a las espaldas de Montoya y Coyote. Y ahora son ellos los que comienzan a dominar al cabrón. Así es, en equipo ahí la maestría para castigar a Funky Chop. ¡Wow! Qué movimiento, Pepe, ¿eh? En el centro del ring, ya en el exterior, una desnucadora. Acá hay conteo. Uno, dos, y cuidado. Macho apareció providencialmente en la escena. Y desbarató todo. Las ganas de triunfo de la maestría. Así es, así que castiganos, Macho, al Coyote. Y también lo manda a la otra esquina, a Montoya. ¡Wow! Pasa una locomotora ahí por sobre la maestría. Y ahora está Macho y también aplicando una catapulta a Montoya. Efectivamente. Y va a decir que era exactamente lo mismo. Una locomotora que es Macho en este momento. En primera instancia con una contralona sobre Coyote. Y luego con una catapulta impresionante en el centro del ring contra Montoya. Está precisamente ejerciendo lo que él sabe hacer. La fuerza, el poderío contra la maestría. Este es lo que decía que podía ser el punto de diferencia. El punto que podía marcar la diferencia entre los cabrones y Coyote y Montoya. Así es, hay un punto físico que es importante. Y acá viene Funky Chop y lo mandan para afuera nomás. Funky Chop pensaba que podía hacer algo mejor. Sí, mira que va a hacer acá. Cuidado, cuidado. ¡Wow! Vamos a ver. Intenta un suplex. ¡Wow! Lo intenta y lo hace. Que qué manera, Pepe. Montoya y Coyote sucumbieron nuevamente contra Macho, lo que hizo un suplex en estéreo por doble salida. Y cuidado, aquí está tocando en este momento Funky Chop, una escalera. Esa parece una escalera. Digamos, sí. ¡Wow! ¡Doble impacto! Está sucumbiendo ahora a la maestría. Van en el avance ahora los cabrones. Se ponen de acuerdo de cómo castigar a quién. Claro que sí, lamentablemente están sufriendo en este momento. Lo carga de qué manera Funky Chop. Oye, mira. ¡Ojo! Se salieron, se zafaron. ¡Wow! ¡Qué patada también que pega Coyote a Macho! ¡Wow! Un banquito. Doble patada al pecho y golpea ahí Funky Chop. En la escalera que está ubicada en el esquinero. Efectivamente, dio en el centro del pecho la patada de Coyote sobre Funky Chop. Mira, lo recibe con un rodilloso y cuidado. ¡Va a volar increíble! ¡Va a volar increíble! Y afuera Kahn y hay el ringside sobre Macho. ¿Dónde está el público incluso, ah? Pero Montoya sabiendo hacer lo que él sabe hacer. ¡Volar! Si es ahora el turno de Coyote. ¡Coyote! 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 Ahí aprovechó de bloquear todas las intenciones balas que tenía Coyote sobre los muchachos de Los Cabrones. ¡A las cuerdas Coyote! ¡Para arriba y para abajo! ¡Estas son las leyes de la física! ¡Wow! ¡Se tomó un vaso! Un ascensor terrible que lo hizo caer rápidamente sobre la lona con todo el peso del caso. Montoya está fuera. Coyote está sufriendo los empates del huracán llamado Cabrones. ¡Viene! ¡Wow! De nuevo la locomotora ahí de Macho sobre lo que queda mejor dicho de Coyote. ¡Uy! Esa silla finalmente no la ocuparon para sentarse. Pero acá aparece ya en la ayuda Montoya con un palo. ¿Quién va? Golfeando a Macho. Claro que sí. Mira cómo va con todo nuevamente. Y aprovecha de su bici. Y le quema el pecho a Funky Chop Montoya. ¡Así están las cuerdas! ¡Y qué movimiento! Un rebote increíble sobre las cuerdas. Echó un pedazo invertido. Iba el conteo pero Macho aprovechó y separató las intenciones de triunfo de la maestría. Un levantamiento militar de Macho a Montoya. Y ahora hace un conteo pero aparece Coyote ahí con el silletazo. Increíble lo dejó averiado. Cuidado falló Montecoyote y con el borde del filo del asiento de la silla sobre el abdomen del pobre de Funky Chop y en estéreo. ¡Mira! Y ahora un concierto para Funky Chop. Ambas y detazas en la cabeza. Increíble lo están aprovechándose. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Guau! Iba Coyote ahí a ocupar la silla. ¡Guau! Y por dos. Partida doble. Macho con golpe, con puño, con puño y manda a volar a los dos gustadores. Y ahora toma el palo. Kendo. Yo te iba a decir que la maestría iba a comenzar de un momento a otro a dominar el combate con las sillas pero parece que eso se invirtió. ¡Ojo! Así es. ¡Guau! ¡Guau! Lo doble golpe. Gentileza de Macho. Y ahora ¡Guau! A Coyote también. Uno y dos también. Ahora no solamente es la envergadura física de Macho sino que también que se puede armar. Está pegando con sillas, con el palo. Kendo realmente es casi un ejército en el ring en contra de Montoya y Coyote. Y sigue ocupando el palo Kendo ahora para asfixiar a Montoya. ¡Qué asfixia! Totalmente. Mira, lo va a levantar inclusive la fuerza que tiene Macho. Ese es, como dices, uno de los aspectos que tienen los cabrones con envergadura física y lo está ocupando de buena forma, Macho. Claro, a pesar del tiempo, a pesar de la época, realmente no deja de sorprender lo que hace Macho. Es increíble la fuerza. Lo hemos visto ahora este último tiempo y hizo una cambiada. Pero mira que está pasando ahí con Funky Chop. Se lesiona. Se engancha con los alambres de púas de esta cama que es horrible. Así es. Cuando arma esa cama de púas, se pensó lo peor desde un principio. Claro. Y acá afuera peleando en el ringside Montoya. Y cuidado que arriba aquí pasa. Se están pegando a Cobazo ahí. ¿Qué está pasando con Coyote? Coyote. Uy, bonito. Descansa de durir Coyote. Y una patada ahí a la cabeza. Gentileza de Coyote a Funky Chop. Maravilloso. Oye, y abajo tenemos una... Oye, abajo tenemos una trifulca de Bar. Montoya pegando para todos lados contra el borde del ring. ¿Qué está haciendo? Se está elevando. Se está elevando Coyote. Cuidado. Se va a lanzar de la tercera cuerda del esquino. Un salto dormillo y cae sobre macho. Sobre todo quisiera decir, ¿eh? Cayó sobre la multitud de las personas que lo celebran. Lo aplauden. Ahí mis conocidos. Algunos les hizo perder la bebida. Se abraza la maestría. Está comenzando a dominar en serio el combate. Ahora, por fin, después de todo este tiempo. Así es. Empieza a tomar forma. Entonces ahora la maestría. Se ve macho que está alicaído en el suelo. Y saca un arma también, Coyote. Sí, muchacho eso. Oye, cuidado con eso que es peligroso. Mira cómo lo maneja. Cuidado. Oh, no. Le pegó. Wow. Le pegó nomás. Sin anestesia. Y mientras me la parece Funky Chop por otro lado. Wow. Es un palo con espudas, ¿ah? Sí, lo veo hasta el día de hoy. Y no me deja de sorprender esa cosa. Esa cosa sí que duele. Porque además de golpear, desgarra. Saca carne para que no entienda la gente. Es impresionante. Muy sádico lo que acaba de hacer Funky Chop al traer eso. Pero qué está haciendo Montoy en este caso. Oh, no. Cuidado. Cuidado. Ya ha quitado el juguetito. Oh, va. Y lo ocupa. Y cae en rueda nomás. Funky Chop. Qué golpe, ¿ah? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Un golpe directo a la cabeza para dejarlo sin intenciones de seguir luchando, sin emoción. Hasta el día de hoy no se puede creer. Es un golpe seco arriba. Por supuesto que eso va a traer sangre consigo, ¿ah? Sí. Pero eso no es lo de esto, ¿ah? Todavía está la cama de púas. Y por otro lado también está la escalera, ¿ah? Todavía hay bastantes elementos para jugar acá en la lona. Sí, yo no sé si es un rin de lucha libre, una ferretería y de todo ahí. ¡Uh! Un golpe bajo. Así hace un golpe bajo. Y un golpe a la cara. Gentileza de Funky Chop. Linda patada que marcó la número 40 en la cara. Maravilloso. Tipo Claymore. ¿Y qué está haciendo? Un regalito, quizás, no sé. Como dices tú, parece que es otra parte de un producto de ferretería. Pero se lo está comiendo. ¿Cómo es eso? Al parecer sí es un elemento que está en las ferreterías también, ¿ah? Son las queridísimas tachuelas. Queridísimas. Eso puede ser terrible en el cuerpo de cualquier luchador. Es horrible lo que está en el centro del ring. No solamente en la cama. No solamente las escaleras, sino que también las tachuelas. Intentado atacar. Wow, elude Monsoya. Wow. Un German suplex a que se lleva. Consigo Funky Chop. Realmente quiero. Uy, yo iba a decir que estaba bien ejecutado. Pero lo sorprende de qué manera, macho. Va con todo cuidado. Y va directo a las tachuelas, ¿ah? Al parecer va directo a estas tachuelas. Si no, lo ayuda a su compadre. ¡Su compañero! ¡Oh, no! ¡Pelotear! No contábamos con esto. Y cae sobre las tachuelas que hasta el día de hoy me hace pensar en eso, ¿ah? Efectivamente. Es que no es solamente que cae en las tachuelas, sino que con el peso, la fuerza y toda la actitud que llevaba macho. Y el odio, por supuesto, que hace que eso duela todavía más. Así es. Y que hay un tachuelas pegada en la espalda, Coyote. Eso hace que aún duela más todavía porque el dolor es más prolongado. Así es. Y ahora vemos a Macho que va tomando ya la segunda cuerda. Va a tomar a Montoya. ¡Guau! Llega ahí una escalera en la espalda, gentileza de Coyote. Podían sacar por esto, ¿eh? Sí, más de desesperación que cualquier cosa, pero fue efectivo igual. Esta es una parte que más me marcó también en la lucha. Y se lo pueden ahí entre los dos porque uno solo no puede. ¡Ojo, cuidado o no! ¡Guau! ¿Cómo cae Macho en la cama de púas? Y se desgarra... Las púas, mira, la frente como empieza a correr la sangre. Eso marcó mucho también acá en esta lucha. Y sin censura, sin nada, realmente lo que acaba de ocurrir es impresionante. El pobre macho no sabe ni a dónde está en este momento. Así es. Estos momentos los podemos revivir acá en full macho clásico. Y acá por otro lado, mira. Está... La maestría ahí tiene a Funky. Lo cae Montoya. Y nada, puede tener la caída porque cayó. Parece que encima de la... La chuela impresionante. ¿Y qué va a hacer ahora Funky Chop? ¡Cuidado o no! Va a tomar Funky Chop a Coyote. Lo toma ya y... ¡Guau! Hace el movimiento desde la tercera cuerda. Propina castigo Funky Chop. Claro que sí. Realmente una cabrona driver modificada desde la tercera cuerda arriba. Lo hace caer al centro del ring. No sabe dónde está Coyote en este momento. Se puede acabar en cualquier momento. ¡Ojo! ¡Costeo! ¡Uy! ¡Dos! ¡Guau! ¿Qué pasó acá? Ahí la plancha. A Coyote. Se equivocó. Se equivocó. Esto fue un error. No fue nada más. ¡Ojo! Y esto puede traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Golpeo en rodillazo. Y una huracanrana invertida. Funky Chop. Solamente como Montoya. Cuando ya Montoya. Estaba resolviendo ya esta lucha. Ya aparece Coyote. Y acá. Lo pienso hasta el día de hoy. Y lo que pasa. ¡Uuuu! ¡Guau! No. La apagó las luces. Literalmente. Apaga las luces. ¡Uuuu! Y aprovecha Funky Chop para hacer su finisher. Conteo. Y el conteo es uno, dos, tres. Hasta el día de hoy como tú dices. Hasta el día de hoy como tú dices. No se puede entender lo que acaba de hacer Coyote. Lo que hizo en ese momento. Tenemos que hablar en tiempo pasado. En tiempo pretérito. Son nuevos campeones. Y fueron nuevos campeones. Los cabrones. Los cabrones. Y Funky Chop. No. Impresionante. Realmente. Fue una equivocación la que llevó a Coyote a actuar de esta manera. No se la perdonó a Montoya. Y por supuesto que hizo esto. Y terminó como terminó. Con los campeones. Macho. Y Funky Chop. Sosteniendo las preseas. Pero como te digo. Fue inesperado. Mi querido. Osvanto. Así. Y esto no. No se entiende. Ah. Incluso hasta Funky Chop. Mira Coyote. Diciendo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y Coyote. Eh. No tomando el sentido a nada. El público. Luchando. Y mucho. No entendiendo hasta el día de hoy. Eh. Lo que hace Coyote. Y fueron. Esto así que. Eh. Marcaron un antes y un después también. En Revolución Lucha Libre. Ah. Y amigos. Este fue el tremendo combate entre la maestría y los cabrones. Por el título en parejas. Estoy realmente agradecido a Revolución Lucha Libre. De traerme nuevamente. A lo que yo considero que es mi casa. En los comentarios estuvo Pepe Díaz. En los relatos estuvo Osvaldo Fuentes. Y recuerda. Dale like. Comparte. Y síguenos en las redes sociales de Revolución Lucha Libre. Esto fue. Full Match Classic. En los comentarios. Saludos en mi casa. Ahora. Escuchemos. Gracias.